¡Hola amiguitos! Hoy les traigo una receta de huevos de dinosaurios ¡De huevos de dinosaurios! ¡Miren! Les diré como los vamos a hacer. ¡Comenzamos! Para hacer unos huevos de dinosaurios vamos a necesitar una olla llena de agua huevo de gallina colorantes y algunas bolsitas las que se espiaran Lo que vamos a hacer es poner los huevos con agua Amiguitos, ya quedaron cocidos los huevos Hay que esperar hasta que se enfríen los huevos para poder meterlos en estas bolsitas y ponerle gotitas de colorantes en esta bolsita y lo vamos a pintar todo despacio y luego ya que se ha pintado todo lo vamos a hacer como así para quitarle un poco de cáscara ¿Ok? Música 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 Amiguitos, ya que tienen la pintura hay que dar unos golpecitos pero despacito para que no se trompa el huevo ¿Ok? porque si lo hacemos muy duro se tromperá y no podemos hacer huevos de dinosaurios Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Listo amiguitos! ¡Ya quedaron los huevos! ¡Miren! ¡Wow! Hice de muchos colores. Hice de red, blue, green, yellow. ¡Wow! Y miren toda la cáscara. Miren toda la cáscara la que quitamos. Miren. ¿Sí parecen huevos de dinosaurio? ¡Sí! ¡No los vamos a comer! ¡Sí! ¡No los vamos a comer! Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado ver mis huevos de dinosaurio. Y si te gustó no olvides, darme tu like y suscríbete a mi canal. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.